Antes de comenzar con el vídeo me gustaría darle las gracias a nuestros tres héroes del Valhalla, Zagllamas, Alberimus y el Maqueda, porque decidieron apoyar económicamente como mecenas al canal y gracias a su inestimable ayuda el canal hoy día puede seguir apostando por nuevas aventuras, consiguiendo nuevos juegos y nuevo equipamiento para que esto siga mejorando poco a poco. Muchísimas gracias a los tres, espero de corazón que Odinos tengan el Valhalla festejando con grandes banquetes y hartandos de hidromiel y en buena compañía de Valkirias, ¿por qué no? Así que os mando desde aquí un fuerte abrazo a los tres, muchísimas gracias por el apoyo de nuevo y nada, dentro vídeo. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal. Hoy os traigo la versión 2.0 de la pre-build que hice del Guardentanque y vuelvo a matizar aquí como hice con el vídeo del Healer, el vídeo anterior. Cuando menciono que esto es una pre-build, estoy queriendo decir que es antes de. El prefijo pre significa antes de. Con lo cual no es una build completa, no es una build cerrada, no es una build definitiva. Esto sigue estando sujeto a cambios igual que estaba la anterior, la cual, por cierto, os dejo aquí ahora mismo arriba, en la esquina superior derecha. Y en ese mismo vídeo informo al principio, igual que estoy haciendo ahora, de que esto es una pre-build y que estaría sujeto a cambios. Aquí de hecho tenéis presente los cambios que estoy realizando. Esto lo menciono porque en esa build llegaron comentarios de gente que se llevaba las manos a la cabeza y me imagino que no prestaron atención al tema de que era una pre-build y esto no era una build meta completamente. Pero bueno, yo por si acaso lo vuelvo a anunciar a ver si la gente así se entera y no se alarma. Dicho esto, si has llegado nuevo al canal y este es el primer vídeo que estás viendo, pues como digo, te interesa mejor ver este que el anterior, pero si igualmente luego quieres hacer comparaciones, pues tienes ahí el anterior, como te he dicho arriba. Bien, tanque, guarden. ¿Qué cambios he realizado y qué se puede hacer con este personaje? Lo primero que voy a empezar haciendo, como siempre, es enseñar los atributos que no han cambiado con respecto a la pre-build anterior. Sigo con 5 puntos en los dos atributos, magia y estamina, y 54 en salud. Aquí hago ya la primera matización. Para un tanque no es necesario tener tanta salud. De hecho, la cantidad de vida meta, entre comillas, que debe tener un tanque, está en 35.000 de vida y como mucho 40.000. Pero no más. De ahí mejor no pasar. ¿De acuerdo? Y todo lo que sobre, repartirlo mejor en magia y estamina para tener más recursos. ¿Por qué yo no lo he hecho así? Porque ahora veréis más adelante algunas habilidades que escalan con la mayor cantidad de salud que tengas. Así que a mayor salud mejor va a funcionar esa habilidad. Y luego, porque al estar usando este personaje, de momento no me he visto en un apuro de estar sin recursos. Con lo cual no me he visto todavía la obligación de cambiarlo. Pero yo dejo la matización hecha para que luego no me regañen y todo el mundo sepa que la vida a tope que debería rondar un tanque es 35.000 como mucho 40.000. Explicado eso, la piedra de mundo que tengo escogida es The Lady porque no tengo el cap de resistencias físicas y a los hechizos. Y esto me ayuda a tener un poquito más cerca ese cap. De momento, esto es lo que he puesto. Cuando consiga por Champion Points tener el cap, cambiaré esta piedra de mundo por otra. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto. ¿Qué son los Champion Points? Pues, llegado el momento que algún personaje nuevo, algún usuario nuevo que esté llegando, pues no sepa lo que es. Una vez llegas a nivel 50, empiezas a ganar puntos extra como estás viendo en la esquina inferior derecha. Que aparece una barrita azul y dice Champion 431. Significa que yo tengo 431 niveles de Champion. Y una vez llegas a nivel 50, se desbloqueará esta opción que pone aquí. Champion, cuando no eres 50, esto no te aparecerá en el inventario. De todas formas, o sea, en el menú quiero decir. Este sería la configuración de mando que estoy utilizando yo. ¿Vale? Pero en teclado y en ratón esto aparecería en otro lugar. Bien. Dicho esto. Voy a proceder a enseñar las habilidades. Luego los Champions. Luego la armadura. Y vamos viendo todo en conjunto. ¿De acuerdo? Como sabéis, a nivel 15 vais a desbloquear. Y si no lo sabéis, pues ya lo sabréis aquí. A nivel 15 vais a desbloquear una segunda rama de habilidad. Y podéis equiparos con un segundo arma. Como estáis viendo que mi personaje va cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde tú tienes que empezar a jugar. Yo, en la primera barra, que sería la barra de tanque para mí, empiezo con la habilidad de Pierce Armor, que podéis encontrarla en la skill line de One Hand and Shield. Es decir, arma de una mano y escudo. Sería la primera habilidad. Y esto lo que hace básicamente es apuñalar al enemigo que tenga delante, haciéndole 1800 y pico de daño, que esto no es lo importante. Lo que sí importa es que después de apuñalarlo, lo vais a tauntear, haciendo que ese enemigo automáticamente os ataque a vosotros durante 15 segundos. Además, durante esos 15 segundos, le vais a aplicar un debuffo bastante importante, porque le vais a bajar las resistencias físicas y a los hechizos en 5280 puntos. Y eso se nota un montón. Así que no solo lo estáis taunteando, sino que además lo estáis debufando. La segunda habilidad sería nuestro boost de curación del tanque, del Warden. Y estaría en la rama de tanque del Warden, que es Winter's Embrace. Sería la habilidad del centro, Polar Wind. Y lo que hace es... Tenéis dos morfeos, ¿de acuerdo? Yo estoy utilizando esta para dar algo más de soporte a la party. Veréis. Lo que hace es un boost de curación muy fuerte. Aquí aparece una cifra base de curación de 14.037 puntos, que luego, como siempre suelo decir, por Champion Points, esta cifra base aumenta. Por no hablar de cuando salte un crítico que será demencial. Yo con esto, por ejemplo, he llegado a curar críticos de 27k, que me parece una salvajada. Cura más que mi propio healer. Así que imaginaos. Entonces haría una curación base muy fuerte de 14.000 puntos, como está marcando aquí. Y luego, adicionalmente, una curación en el tiempo de 1.630 puntos cada segundo durante 5 segundos. ¿De acuerdo? Con este morfeo, lo que yo hago es que la cantidad fuerte de curación, el boost de 14.000, no solo me lo cure a mí, sino que se lo cure a otro aliado más que tenga o a mi lado o en frente mía. A ser posible en frente mía. ¿De acuerdo? Porque es más fácil y así se lo lleva seguro. Así que me curo yo y curo al que tengo delante. Entonces, a lo mejor yo no necesito curarme a mí, pero sí estoy viendo que el compañero que está delante se está muriendo y el healer, pues a lo mejor, no está atento. Entonces yo le puedo curar, puedo hacer esa función de healer. Y durante los 5 segundos que estaría curándonos a nosotros en el tiempo, está haciendo una especie de pulso helado, un daño en área helado de 610 puntos de daño de hielo a todos los enemigos que haya cerca durante esos 5 segundos. ¿De acuerdo? Así que no está mal. Y aquí es donde empieza lo que os estaba comentando antes, que la parte de abajo dice la curación hecha por esta habilidad escala con tu vida máxima. Así que a mayor salud tenga tu personaje, mayor va a ser la cantidad de curación que va a hacer esta habilidad. En principio, debería ser proporcional lo que cure según la vida que tengas, entonces no debería haber problema, pero sí que se nota. Que la curación sea más alta siempre se nota. De acuerdo, pasamos a la tercera habilidad. Y esta habilidad marca, digamos, un punto de flexibilidad porque si queréis no tenéis por qué ponerla. Me explico. Es muy útil, eso es cierto, es una realidad. Esto es muy útil porque es un taunteo, igual que esta puñalada del principio, pero a distancia. Tiene un rango de 28 metros, como veis, y lo que hace es, pues, mil y pico de daño mágico, que en principio da igual, es como el daño que hace esto y físico, no pasa nada por eso. Pero, como veis, también obliga al enemigo al que se lo hayas tirado a que te ataque durante 15 segundos. Y además tiene una sinergia que, una vez le has lanzado esto, los aliados que haya cerca, pues, pueden activar esa sinergia aplicándole un daño extra. Pero, en principio, esto no sería la gran cosa. La parte positiva de esta habilidad es provocar un taunt a distancia, si vieseis que fuese necesario. ¿Por qué digo yo, en principio, que esto no sería necesario? Pues veréis. Aquí, ahora mismo, la meta de los tanques está en que el arma secundaria sea un bastón de eléctrico, un bastón de rayos. Pero antes era un bastón de hielo. Yo sigo llevando un bastón de hielo, por varias razones. Y una de ellas es que, precisamente, el ataque cargado, el heavy attack este que acabo de hacer, una vez impacta al objetivo, provoca también un taunt de 15 segundos. Y hace que el objetivo venga hacia ti. Además, por haber hecho este ataque cargado, aplicas un pequeño escudo en tu personaje. ¿Vale? Entonces, la parte mala. Esto es muy lento de tirar. Y si tienes que tirársela más de un enemigo, tardas un montón. Entonces, esta, por ejemplo, es bastante más rápida. Yo no puedo tirar porque no tengo objetivos. Y si se lo tiro a este, pues va a venir a por mí. Y ahora mismo no me interesa esto. Entonces, esta habilidad sería spameable. ¿Vale? Yo puedo estar spameándolo mientras tenga magia, que es lo que consume. Y puedo estar, pim, 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 a cada segundo. Es mucho más rápido y mucho más efectivo si quiero pulear en área a 4 o 5 objetivos que haya lejos y que vengan hacia mí. ¿Vale? Pero, si estamos hablando de un boss a secas, por ejemplo, que se os ha escapado y estáis lejos, pues esto tampoco es una gran demora. Y con esto podéis pillarlo a distancia de nuevo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo yo que esto no sería necesario en principio ponerlo? Porque si queréis no ponerlo y cambiarlo por otra habilidad, la que os recomiendo es esta que estaba llevando yo. Porque reduce, solamente por tenerla equipada, reduce todo el daño que recibís por ataques de área o por daño de área en un 10%. Y esto, para una cosa que vamos a hacer luego, puede ayudaros a tanquear de una manera increíble. Lo que hace esta habilidad en sí misma, ¿vale? Al momento de utilizarla, invoca estas alas y aumenta un 30% vuestra velocidad de movimiento y la de vuestros compañeros. Entonces, en el caso de que quisiese ir, por ejemplo, correr más rápido, en plena dungeon para cualquier cosa, no sé, pues puede estar bien. Pero, en principio, la utilidad de esto es que por tenerla equipada, todo el daño de área, yo que sé, imaginemos esto que nos lo hicieran a nosotros, que sería un ataque en área. Pues se reduciría un 10% el daño que nos comiéramos por esto, solo por tener esa habilidad equipada, ¿vale? Esto es para que tengáis en cuenta que es una habilidad que podéis ir cambiando según os haga falta, ojo. Tercera habilidad, Blue Betty. Esta se encuentra en Animal Companions, la primera rama del Warden. Y está morfeada a Blue Betty para recuperarnos en el tiempo magia. El otro morfeo sería para recuperarnos en el tiempo estamina. De hecho, lo que restaura esto, por ejemplo, es 4.992 puntos de magia repartidos en 25 segundos. Y además, por tenerla equipada, o sea, no por tenerla equipada, sino por tenerla activa, que dura 25 segundos, nos da mayor brutalidad y hechicería, podríamos decir, lo que incrementa nuestro daño de arma y de hechizos un 20%. Esto es una brutalidad, ¿vale? Nosotros, en principio, no le vamos a sacar mucho partido siendo tanques, pero oye, pegar un 20% más nunca está de más. Además, dice que cada 5 segundos de los 25 que dura, elimina un efecto negativo de nuestro personaje. Esto es muy útil. Entonces, por ejemplo, yo la tengo equipada aquí, ¿vale? Y durante 25 segundos me va a estar restaurando magia. Si yo empiezo a consumir esto, por ejemplo, vais a ver que mi barra de magia empieza a subir bastante rápido gracias a esto. ¿Por qué no tengo para que me recupere estamina siendo tanque? Porque, al meter heavy attacks, yo estoy recuperando estamina bastante rápido y bastante fácil en el boss. Total, yo no tengo que estar pegando ni haciendo gran cosa y no tengo problema para recuperarme estamina. Así que prefiero recuperar magia que cosas importantes como el escudo, como la curación esta, por ejemplo, que habéis visto que ha soltado 27.000 de curación, pues consume magia y prefiero que me esté recuperando magia. La última o penúltima, mejor dicho, habilidad sería un escudo y si quisierais no lo pondríais tampoco. Yo sí que os recomiendo que os lo pongáis porque al final esto lo que está mitigando es el daño. Te pone un escudo que te va a proteger 17.150 puntos de lo que te pueda venir de una hostia, ¿vale? Y eso está muy bien. Además, los aliados que haya cerca pueden activar la sinergia de este escudo. Y les va a garantizar a ellos un escudo del 31% de su vida total durante 6 segundos también, ¿vale? Y además van a aumentar la curación que reciban ellos durante un 30%, o sea, un 30% durante los 6 segundos que dura este escudo, si ellos lo activan como sinergia. Esta habilidad se encuentra en el gremio de los Undaunted y sería la penúltima de ellas, Bone Surge. ¿De acuerdo? Está morfeado con este nombre. Este escudo, como veis, pues lo que hace es ponernos sobre la barra roja de vida una pequeña naranjita que nos estaría protegiendo, pues en principio eso, ¿no? 15.000 y pico de salud. Y si veis que os van a tirar algún área roja, os van a dar algún golpe fuerte, pues lo activáis y con esto vais a bloquear algo del daño que os comáis y está muy bien. Además, si hay un aliado cerca, como digo, pues puede activarlo y se puede aprovechar de esto. Pero, como digo, si os veis muy bien, si os veis muy bien y pensáis que esto no es necesario, podéis cambiarla por otra. Y en este caso, la que os recomiendo que os cambiéis es esta, Leeching Vines. ¿De dónde viene Leeching Vines? Pues viene de la rama central, que sería la depuración del Warden, y sería esta de aquí morfeada con este nombre. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues durante 10 segundos va a aplicarnos a nosotros y al aliado que haya frente a nosotros una curación por robo de vida en el tiempo, que estaría curando 991 puntos de vida, que luego, como estáis viendo, siempre es superior cada vez que, ojo, cada vez que recibimos daño. Y lo bueno de esta habilidad es que, si supongamos, nos están prendiendo fuego. Esto es un ejemplo muy vasto que os voy a poner. Y recibimos daño cada 0,01 segundos, nos estaría curando cada 0,01 segundos. Es un grifo abierto de curaciones, para que os hagáis una idea mental. ¿Vale? Así que esto está bastante bien. Esto, en principio, pero es que luego, aparte, el objetivo al que le estemos pegando, al que le esté aplicando robo de vida, nos está curando extra. Así que es una curación bastante fuerte. Pero bastante, bastante fuerte. Se nota un montón. Si os veis muy bien, podéis cambiar perfectamente ese escudo por esta. Y la curación que vais a notar va a ser brutal. No solo vosotros, sino el aliado que tengáis enfrente. Recordad que con este tanque estamos intentando hacer función de tanque, aguantar nosotros, y, por supuesto, colaborar con la party. Y, por último, nuestra ultimate sería Temporal Guard, que esto viene del gremio de los Seagic, y no sería para utilizarla. Ocurre como con el Healer. Si la utilizáis, lo que hace es devolveros en el tiempo hacia atrás, a donde estuvieseis hace 4 segundos, con la vida, magia y estamina que tuvieseis en ese instante. ¿De acuerdo? Para una salvaguarda puede estar muy bien. Pero yo la llevo solamente porque, por el hecho de tenerla equipada, todo el daño que recibimos se reduce un 8%. Y aquí es donde va a empezar la parte interesante de esto que os estoy contando. Si yo empiezo a hacer suma de todo lo que empieza a evitarme daño a mí, resulta que puedo estar llegando a bloquear un 61,5% del daño que me entre. Y eso es más de la mitad si utilizáis bien las matemáticas. ¿Vale? No es un 50%, es un 61,5%. Solo va a estar durante unos segundos porque dependo de lanzar una ultimate, que no es esta, que es la otra. Y esta tampoco es, la tengo que cambiar por otra. Pero bueno, el caso es que haciendo eso, puedo llegar a tener, como os estoy contando, durante los segundos que dure esa ultimate, un 61,5% de reducción de daño. Lo he probado y se nota un huevo. Pero un huevo. Estamos hablando, a lo mejor, que esto es para utilizarlo en un boss que va a lanzar un área roja muy tocha, va a hacer mucho daño. Y si en ese momento lanzáis la ultimate, solo tenéis que lanzar la ultimate y poneros en la barra principal del tanque, vais a reducir lo que os meta un 61,5%. Y si encima os ponéis un sobrescudo, no os toca la vida. Literal. ¿Vale? Esto sería la barra principal. Y además veo que me estoy demorando, así que vamos a intentar acelerar esto un poco. En la barra secundaria, digamos, donde empieza el apoyo al grupo un poco, tendríamos el Spansive Frost Cloak, que esto viene también de la rama del tanque del Winter's Embrace, y sería la primera. Esto es un buffo para todo el grupo, en un radio de 28 metros, que es muy grande. Y lo que hace, además, como veis, he modificado el morfeo que tenía en la otra. Lo que hace, básicamente, es ponernos un buffo durante 20 segundos a todos a los que nos afecte para aumentar nuestra resistencia física y a los hechizos en 5.280 puntos. Es una locura. ¿Vale? Yo hago así, bimba. Y en 28 metros, creo que hemos dicho, que todo el mundo, de repente, tiene esas resistencias subidas al personaje. ¿Veis hasta dónde ha llegado? Hasta el tío de allí delante. Y sigue llegando, ¿eh? Y me sigo echando atrás y sigue llegando. Mirad que sigue llegando. Hasta aquí. O sea, 28 metros, mirad. Es que es mucha tela, ¿eh? Pero bueno, ya veis. Esto es un buffo bastante interesante para toda la party. En la segunda habilidad, tenemos Gripping Shard, que también está en Winters Embrace y sería la segunda de ellas. Esto lo que hace, básicamente, es conjurar un área, de acuerdo, de 6 metros. Está medio decente. De púas de hielo, que van a hacer un poquito de daño de hielo. En principio, esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que va a inmovilizar durante 3 segundos a todos los que pille ahí. Y eso es muy útil para cuando viene, por ejemplo, muchos mobs, muchos enemigos pequeñitos que están molestando. Intentáis juntarlos todos, lanzáis esto y durante 3 segundos no se mueven. Así todos los DPS se centran en reventarlos para que mueran lo antes posible. ¿Vale? Además de reduce la velocidad de movimiento también. En fin. El daño de esta habilidad también escala con nuestra vida máxima. Así que, ojito, por eso os estoy contando que este personaje funciona mucho con el tema de la vida máxima. La siguiente habilidad sería para aplicar un poco lo que hemos visto antes del Leeching Binds pero para todo el grupo. Esta habilidad viene también del gremio de los Undauntes. Sería la primera de ellas. Y lo que hace es poner un altar de sangre que afecta en un radio de 28 metros y dura 34 segundos. Esto lo que hace el coste son dos mil y pico de vida es una mierda. Lo que hace es durante todo este área de 28 metros estar curándonos a todos 660 puntos de vida que luego os estoy diciendo que por Champion Point son muchos más cada segundo durante los 34 segundos que está eso activo. Además, los aliados que bajen a cierto grado de salud que el boss le esté haciendo mucho daño o los enemigos pueden activar la sinergia de esto curándose instantáneamente un 40% de su salud máxima que no está nada mal. Entonces yo coloco ahí el altar como veis ni siquiera he notado que me ha quitado vida o sea, me quita muy poco y solo por tener eso ahí en un rango de 28 metros que ya habéis visto que puede ser algo así nos estaría curando a todos en el tiempo. ¿Vale? Si esto lo combináis con el Leeching Binds no os va a faltar vida en absoluto. Casi que no necesitáis Healer. Es una locura. Pero una locura. Bien, pasamos a la siguiente habilidad que sería Growing Swarm. Esto es lanzar un montón de como abejorros para que picoten y hagan al enemigo maldecir. Viene en la primera barra del Warden que sería esta de aquí la del Animal Companions y viene en el central justo antes del Blue Betty y lo que hace como digo es lanzar un montón de abejorros al bicho en cuestión para que le esté haciendo daño. Pero ojo porque también les aplica un debuff bastante tocho aumentando el daño que van a recibir en un 8%. Ojito, porque esto va acumulando. Si yo por ejemplo le meto el pinchazo del tanque lo voy a debuffar para que se le bajen las defensas en 5000 y pico. Pero es que además si luego le tiro esto van a recibir un 8% más de daño sumado al daño entrante que van a tener extra por tener bajadas las defensas. Así que esto es un debuffo bastante tocho que además hace un pequeño daño en área de 5 metros. 5 metros. Es decir, estaría afectando al que se lo has tirado y a todo lo que tenga cerca de 5 metros. No está mal. La siguiente habilidad sería el equivalente de la cadena del Dragon Knight que es Frozen Gate. Esta skill se encuentra también en Winter's Embrace la del tanque y sería la última de ellas. Lo que aplica en un rango de 28 metros de máximo de lejos que puedes lanzarlo aplica durante 30 segundos un área de 5 metros de hielo que tras un segundo y medio se activa y todo y un objetivo que tenga esto encima es decir a ver por ejemplo voy a explicarlo mejor este sería el radio del área que yo voy a lanzar vale si yo se lo pongo por ejemplo a un enemigo aquí tarda un segundo y medio en activarse y después de activarse lo que va a hacer es teleportar a ese enemigo a mi lado entonces imaginaos yo estoy aquí en medio del boss he visto que ha aparecido un bicho que está yendo hacia los compañeros del grupo y les está molestando pues yo le lanzo eso ahí y automáticamente lo voy a traer a mi para tenerlo aquí conmigo quietecito y que no moleste a los compañeros vale y esto dura 30 segundos podéis poner hasta 3 de ellas a la vez entonces dependiendo de de lo que hagáis pues podéis si conocéis muy bien la dungeon dejarlas puestas ya estratégicamente antes de lanzaros al boss si sabéis cuando van a aparecer los mobs vale luego la ultimate de esta barra dependerá de lo que requiera cada situación yo por ejemplo tengo puesta ahora una que es muy barata cuesta solo 90 puntos de ultimate esto lo está es casi spameando constantemente es un pequeño área de 8 metros que está curando en el tiempo vale es un pequeño área que está curando en el tiempo si te ves apurado y tienes que sobrevivir tú o quieres echar una curación extra a los aliados le puedes tirar esto pero si no la otra que yo tengo puesta es northern storm y esto viene también de la rama del tanque del hielo sería la ultimate de aquí y lo que hace es invocar una una tormenta helada alrededor nuestra de un radio de 10 metros y ojo además de que está haciendo daño de hielo en el tiempo a los objetivos que haya encima tiene dos cosas positivas una aumenta nuestra magia máxima un 15% durante 30 segundos que esto para tirar cualquier cosa extra nos puede venir muy bien y ojo reduce todo el daño que vamos a recibir yo es decir tú como tanque y los aliados que haya dentro de este área en un 30% aquí es donde yo decía que en los 8 segundos que dura esta ultimate si sumas ese 30% más el 10% de daño de área de la otra habilidad solo por llevarla equipada ya hacen un 40% más el 8% de la habilidad ultimate de los Sigik por llevarla equipada también hacen un 48% más un porcentaje extra que tenía esta habilidad que yo cambié el morfeo porque en el otro morfeo cuesta el doble de magia pero además también te reduce el daño extra pues con ese daño extra que reduce podías llegar a tener prácticamente el 61,5% que llegué a contar de reducción de daño y es una locura vale entonces dependiendo de la situación podéis tirar esto que además de que vais a estar metiendo daño de hielo tú y los aliados que estéis encima vais a reducir el daño que os comáis en esos 8 segundos un 30% que no está mal o podéis poner la de los arbolitos que se encontraría en Green Balance la central del Warden que es la del Healer vale y es súper barata cuesta 90 y esto lo estáis tirando casi continuamente vale estas serían las habilidades que tengo puestas de momento con este personaje por supuesto hay que poner todas las pasivas de cada una de ellas pasamos a los champions rápidamente estoy poniendo puntos aquí para reducir el coste del Break Free cuando me hacen por ejemplo un stun o algo así pues romper ese estado y tener movilidad con el personaje para que cueste más barato estoy poniendo que me aumente más la recuperación de magia y de estamina porque utilizo las dos y además la cantidad máxima que puedo recuperar por hacer un Heavy Attack aquí he puesto la recuperación de vida pero a lo mejor podría haberla quitado y de esta lo que estoy haciendo es que el coste de bloquear se reduzca un 15% aquí tengo que seguir poniendo como tanque os viene muy bien que os cueste la menos estamina posible bloquear con el escudo en magia tengo puesto de momento que el daño y la curación que haga por habilidades de magia es decir con lo que yo me curo básicamente pues sea un 15% el crítico más alto por eso he llegado a curar antes 27.000 de vida y aquí estoy poniendo que aumente la curación base que yo hago con lo cual los números base que estáis viendo de las habilidades anteriores se modifican gracias a estos Champion Points vale en este central no se que estaba poniendo hacer un poquito de daño físico para que el tanque no sea tan de aquella manera y aquí estaba poniendo que aumentara el daño que yo estaba haciendo en el tiempo para las habilidades que hago de hielo y de veneno con el Monster Set pero ojo esto podría quitarlo centrarme en no hacer daño esto simplemente es por aumentar un poco el daño y ponérselo a las curaciones y las y estas cosas que estáis viendo aquí y luego en el apartado rojo pues lo que estoy haciendo básicamente es darme defensas defensas a todo lo que pillo vale reducir el daño físico en fin la parte roja es todo para defensa para evitar lo máximo posible que te entre daño con lo cual yo creo que esto lo sacáis un poco por lógica pero bueno por lo demás más o menos habéis pillado el concepto y por último que set de armadura utilizo en este personaje pues veréis por un lado tenemos un segundito por un lado tenemos el leeching que por alguna razón no me está contabilizando ahora ah claro porque tengo el bastón ok vale por un lado tenemos el leeching set de leeching esto cae en imperial city prison de acuerdo en la dungeon imperial city prison que hace este set pues bueno nos da mil y pico más de vida aumenta un 4% la curación que recibimos aumenta otro mil y pico más la vida máxima con lo cual ya van dos mil y pico más de salud extra y cuando recibimos daño aquí es donde viene lo interesante si queréis tener supervivencia recibimos perdón tenemos un 20% de probabilidad de invocar una nube venenosa debajo de nuestro atacante esto se aplica a cada enemigo que nos esté haciendo daño y ahí se forma la de dios esta nube que va a aparecer en este enemigo le hace 1262 puntos de daño de veneno que con los champions que estoy poniendo yo pues es superior cada segundo durante 5 segundos ojo y nos cura el 100% de salud con respecto al daño que ha causado es decir en este caso si estuviéramos haciendo 1262 puntos de daño pues nos estaría curando 1262 puntos de vida cada segundo durante 5 segundos por cada enemigo el que esté afectando que si son 20 si son 20 pues multiplicar 1262 por 5 segundos que dura y esa cifra multiplicarla luego por 20 eso es para que os hagáis una idea esto cura pero increíble pero increíble vale entonces como supervivencia si esto lo sumáis a la fuente de sangre o el leeching vines no vais a morir no vais a morir esto es el tanque casi inmortal es una locura y para los más veteranos si con este tanque ya he ido a Fangler en veterano y he sobrevivido perfectamente como tanque con esto he hecho por ejemplo el hard mode de Vanish Estel aguantando a no se lo que tenía 15-20 daedros o algo así conmigo y oye tan ricamente era el único vivo en ese momento en la party y podía estar aguantando ahí hasta el infinito con lo cual el personaje aguantar aguanta el otro set que llevo puesto es el Plague Doctors podría poner el Ebon ojo de hecho mi idea era poder cambiar este por el Ebon pero no estoy consiguiendo las armas necesarias para para ponérmelo pero bueno con el Plague Doctor lo único que hago como veis es aumentar mi salud máxima una salvajada 5.000 y pico creo que me sube esto la salud total del personaje y me aumenta otro 4% la curación recibida con lo cual toda esta curación recibida además está haciendo sinergia con los Champion Points con los críticos con lo cual cuando me curo pues salen críticos de 27k como habéis visto antes y por último bueno el Plague Doctor se consigue aquí en The Sun en el mapa de Sun en todo el mapa haciendo cualquier cosa abriendo cofres lleno a las Dungeon públicas los monstruos de mundo de este mapa de The Sun pues podéis conseguir el Plague Doctor y por último como set de monstruos llevo el Zurbocuns de acuerdo este precisamente cae en Fang Lair y lo que hace es darme otra vez mil y pico de salud máxima como veis tengo vida para parar un barco quizás de ahí a que pueda reducir puntos de salud míos para darme los atributos pero de momento repito como no me he visto falto de recursos pues no lo he hecho esto lo que hace es que cuando estáis recibiendo daño automáticamente o sea no hay probabilidad de que aparezca aparece instantáneamente en cuanto os hacen daño hacéis que bajo ese atacante aparezca bueno debajo del atacante no debajo vuestra mejor dicho aparece una piscina vamos a decir un charco de veneno que le estaría haciendo 489 puntos de daño cada segundo pero ojo durante 4 segundos lo está debufando haciendo que todo el daño que os hagan en ese momento se reduzca un 15% veis con estas cosas con estas reducciones de daño es cuando vosotros llegáis a alcanzar puntos como el 61,5% del daño que os estoy contando es que es mucho es mucho un 61,5% de daño que podáis evitar es mucha tela vale turbo kunkka enfangler como he dicho y en principio pues ya estaría os he enseñado los atributos las habilidades que llevo puestas el set entonces otra de las cosas por ejemplo que acabo de hacerlo también lo conté en la build anterior pero por si acaso dentro de los sigik solo por tener una habilidad en la barra de acción de esta skill puede ser cualquiera pero con la ultimate pues ya cuenta si os ponéis esta pasiva de aquí abajo al bloquear os pone un escudo que os protege de 5216 puntos de daño vale que sería esta pompa dorada con lo cual esto podéis sumarlo al escudo de huesos si tenéis bastante escudo y bastante supervivencia pero bueno es por por daros un dato vale entonces yo ahora por ejemplo si ataco a este en cuanto me haga daño boom veis empieza a aparecer el charquito verde que os digo yo lo puedo debufar con los mosquitos estos que no se ven muy bien pero están ahí haciéndole daño a él en el tiempo lo puedo paralizar con esto me puedo poner el buffo puedo poner la fuente de sangre esta para estar curándome en el tiempo mirar las curaciones que me va a ir haciendo vale voy a dejar que me pegue a ver si termina ahí veis él me va curando en el tiempo esta fuente no está mal y además el charquito este pues me va protegiendo me puedo poner un pequeño escudo por hacerle este heavy que luego puedo sumar con el otro si me fuese lejos le puedo poner aquí el área este lo que pasa es que a este como es un elite pues no le afecta esto es más para los bichos pequeñitos y en fin yo puedo tenerlo aquí debuffado que como veis pues le está haciendo daño en el tiempo el charco de veneno le está haciendo también daño en el tiempo esto le está haciendo daño en el tiempo si lo apuñalo lo taunteo también le he metido un un debuffo importante ahí y al final pues podéis aguantar lo que queráis vale el personaje se llega a hacer prácticamente inmortal así que nada os voy a dejar como siempre con una dungeon veterana para que veáis que tal se porta el personaje será una dungeon random no sé dónde voy a aparecer y nada espero que os haya gustado la revisión 2.0 de este guarden tanque si ha sido así como siempre os digo os agradece que dejéis un fantástico like para hacérmelo saber visualmente podéis compartirlo con quien queráis amigos que quieran ser tanques y así pues le podéis decir pues mira te puedes inspirar en esto suscribiros por supuesto para estar atentos a nuevas guías que vaya subiendo y nada más nos vemos pronto chao chao chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!